Bienvenidos, somos las Invencibles. En este video vamos a abordar dos temáticas que se relacionan con la sociedad y los medios de comunicación. Por un lado, funcionalismo, y por el otro, Mass Communication Research. Acompáñame. Si hablamos de funcionalismo, hacemos referencia a la sociología funcionalista, que tiene como objeto de estudio la sociedad y como objetivo principal el control social. Esto surge en Estados Unidos entre 1900 y 1920. Tiene dos grandes problemas. El primero, no tener marco teórico. Toma de distintas teorías y ciencias, como por ejemplo el conductismo, que tiene como objeto de estudio los estímulos externos de los sujetos a través de un esquema mecánico, estímulo-respuesta. Toma también de otras ciencias, como por ejemplo la filosofía y el pragmatismo, también la economía, que es de utilidad, y por último, la más importante, la biología, que a través de su organicismo, que viene de organismo, se desprende la teoría del equilibrio, que dice que la sociedad es igual a un organismo viviente. El segundo problema es la diversidad, que abarca etnias, lenguajes y religiones. De acá nace la teoría del consenso, que tiene que ver con el disimulo del conflicto social. También se desprende el concepto de meritocracia, ascender socialmente según su mérito. Es el claro ejemplo de Juana Viale con su abuela, la señora Mirta Legra. La sociología funcionalista tiene cuatro valores. La repetición, si se repite constantemente, no hay aprendizaje significativo. El disimulo del conflicto social oculta el conflicto. Esto tiene que ver con dos conceptos. El primero, el conflicto, y el segundo, el equilibrio. La cuantificación es la manera de juntar toda la información de la sociedad. Esto se mide a través de encuestas, censos, y la tele, a través del rating. Todo se mide. La uniformidad surge en la teoría de consensos. Esto es para ocultar las realidades sociales. Mass Communication Research investiga la comunicación masiva, que deriva en tres teorías que estudian los medios de comunicación. La teoría de la aguja hipodérmica tiene que ver con un esquema mecánico de estímulo-respuesta. Esto surge en 1920, donde el receptor es influenciable y manipulable. El emisor tiene todo el control y el poder absoluto. Para que esta teoría sea exitosa, debe haber un control social, como sucedió en la dictadura, donde hubo persecución y censura. Para el funcionalismo, el control social lo mantienen los medios de comunicación. Por otro lado, tenemos la teoría de los efectos, donde tiene que haber una persona líder que esté en los medios, que sea influyente en la sociedad, que sea carismático, y que toda esa sociedad apoye sus ideas. Tenemos personajes tales como Por último, la teoría de usos y gratificaciones será en el próximo video. Así que no olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar la campanita, compartir nuestro video y dejar tu comentario. Así nos haces viral. ¡Hasta la próxima!